hola qué tal amigos y amigas de escorpión les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien mis escorpioncitos y escorpioncitas les traigo este horóscopo semanal estamos justamente en la semana del eclipse así que mis escorpios que son signo de agua que son muy sensibles pues seguramente por ahí tienen un poquito de bajón se han sentido quizás últimamente un poquito mal o quizás con dolor de cabeza en fin y algunos otros escorpios que tienen ascendente como en aries o en capricornio o en leo quizás le están pasando un poquito mejor pero si muchos de mis escorpión quizás es una semana un poquito complicada pero no te preocupes escorpión son cinco días antes y cinco días después de el eclipse que se tienen estos síntomas pero ya va a pasar el eclipse y ya escorpión va a retomar de nuevo su fuerza su vitalidad y sus ganas de seguir adelante saque este oráculo que nos habla de tu habilidad de médium escorpión y vamos a ver cuál es vamos a comenzar con esta tirada mensaje de tus ángeles lo que viene para ti destino amoroso dos tiradas solteros sin compromiso solteros con personal interés y amor y trabajo con el tarot vamos a comenzar con muchísimas ganas sólo una ascendente venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro escorpión citó o escorpión citas será recuerda escorpión que te quiero mucho no te olvides suscribirte a mi canal vamos con los mensajes de los ángeles para ti y bueno te sale este tema de los votos de pobreza que te dicen que no hay necesidad de sufrir o sacrificarse y por acá te dicen generosa naturaleza pasar tiempo creo que moví la cámara les ofrezco una disculpa por ello es que como ahora cambie el soporte que detiene la cámara es mucho más bajito mucho más chiquito entonces cuando muevo la mano luego me llevo la cámara dice pasar tiempo en contacto con la naturaleza se traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita abundancia de dios sal y disfruta de un paseo o ve a caminar con tu mascota medita bajo un árbol arregla el jardín siéntate bajo las estrellas o luz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites lo que sí tiene que hacer escorpión en esta semana del eclipse es tomar mucha agua y no refrescos ni agua mineralizada no agua completamente natural sin sal ni azúcar eso te va a ayudar mucho escorpión quién te va a estar pensando mi querido escorpión citó y escorpión citas seguramente muchas personas vamos a ver te sale por acá la letra l la letra s la letra s la letra c la letra y latina la letra u la letra s y la letra e alguien con esas iniciales te va a estar pensando esta semana escorpión vamos a ver cuál es tu habilidad de médium que siento que no sólo es una sino son varias las habilidades de escorpión bien salieron muchas así que sólo te los comento y obviamente no te voy a leer todo lo que viene atrás porque sería demasiado y la que considere más importante si te voy a leer un poquito bien la claria audiencia es cierto algunos de mis escorpión tienen tinnitus y cuando se tiene tinnitus y no tienes la presión alta ni tienes anemia es señal de que estás canalizando escorpión por eso se tiene ese tinnitus así que en la noche antes de dormir dile a tus guías espirituales guías espirituales quiero su protección pero aléjense un poquito de mí déjenme descansar no canalizó en este momento déjenme estar tranquilo o tranquila dormir permitan que no esté escuchando estos sonidos o esos zumbidos y permítanme descansar y estar tranquila estar en paz así que así pídele escorpión a tus guías para no estar escuchando este sonido de tinnitus y bueno nos dice la expresión creativa que también pues domina a escorpión si hay alguien más expresivo de los signos zodícales es escorpión si hay alguien que siempre se le ocurre algo es escorpión si es alguien que tiene siempre tiene solución es escorpión y sabe expresarse de diferentes maneras no sólo de manera verbal así que la expresión creativa es 100% escorpión y para acá la fusión con el espíritu esa fusión con el espíritu se da porque quizás alguien quiere comunicarse contigo y tú eres el canal adecuado para esa comunicación obviamente no te voy a leer todo simplemente lo primero y dice la fusión con el espíritu mejorará tu poder de comunicación permitiendo mensajes probatorios más fuertes al mezclar tu esencia con la del espíritu creas un poco una poderosa conexión que hará que el consultante sienta que su ser querido ha vuelto a la vida aunque sea por ese instante así que escorpión algunos de ustedes son tan buenos que se pudieran conectar con seres fallecidos y tener algún tipo de comunicación te escogen a ti justamente como canal porque saben que eres una persona comprensiva y que tienes esas esas habilidad de medio vamos con las cartas españolas mi querido escorpión que viene para ti esta semana del eclipse no se recomienda hacer muchos viajes a no ser que sean urgentes o necesarios ni firmar contratos ni hacer viajes ni hacer operaciones financieras ni ni de temas de salud tampoco a no ser que sea extremadamente necesario 2 de espadas de bastos 3 de bastos algunos de mis escorpión tienen ganas de viajar desde hace bastante tiempo pero por varios temas lo han suspendido por la pandemia por la familia por sus ocupaciones por varias cosas pronto escorpión vas a tener la oportunidad de hacer un viaje bastante de calidad te vas a divertir y no solo eso este viaje va a servirte para ti como para reconciliarte contigo mismo o con un familiar o con una pareja 2 de copas 5 de copas rey de bastos sota de bastos 6 de espadas sota de oros 2 de bastos bueno alguien pudiera pelear contigo esta semana sobre todo en el trabajo y tú dirás pero por qué motivo surge de repente esta situación y tú te preguntas por qué motivo esta persona está peleando con conmigo por qué me está alzando la voz por qué motivo bueno pues básicamente pareciera como que esta persona tiene una relación amorosa en el trabajo y esta persona habla muy bien de ti así que sientes celos por ti y te va a generar bastantes conflictos esta conexión así que háblale claro a esta persona y dile por qué motivo me gritas por qué motivo me tratas así que es lo que tú quieres que es lo que sucedió y seguramente te da pretextos y te dicen no es que tú eres muy exigente muy perfeccionista y ahora te toca a ti esto y esto y esto en fin escorpión defiéndete pero si trata de averiguar esta persona con quien habla con quien sale y te vas a dar cuenta de la fuente del problema y alejarte de esa persona te va a ayudar muchísimo que esta persona no te esté buscando problemas y nos dice pudieran persistir estos problemas con esta persona por lo menos por los próximos dos meses así que defiéndete graba las conversaciones que tengan con esta persona y averigua sus conexiones y también escorpión si tienes en el pasado alguien del signo de fuego te va a estar escribiendo o llamando esta semana tiene pensamientos amorosos por ti quiere una reconciliación en esta semana vienen noticias bastantes y a través de una hermana o de una amiga te vas a enterar de alguien que quiere reconciliarse contigo obviamente escorpión si esta persona actuó mal contigo escorpión no perdona y escorpión no regresa jamás con esa persona así que por más que tente esa persona reconciliarse no va a poder bien vamos con la tirada del amor y este vamos a utilizarlo como energía general comenzamos con mis solteros sin compromiso sin nadie en mente y bueno vienen cambios aquí justamente escorpión me están hablando del eclipse vemos el sol la luna y la tierra como se alinean en este eclipse y como vienen cambios en tu vida tanto positivos como negativos obviamente escorpión los los negativos son mucho menos y también otra cosa que tiene que tener escorpión cuidado en esta semana del eclipse es que todo lo que todo que tiene que ver con con aluminio o con hierro le pudiera dar toques así que quizás tendrías que llevar zapatos de goma o comprarte un anillo contra ese tema que ahorita se me va el nombre pero bueno que tiene que ver con un tema que te da toques es toda la cosa todas las cosas que tiene que ver con hierro en fin vienen cambios positivos en tu vida justamente en esta semana cambios muy muy importantes y yo siento que muy favorecedores para escorpión que viene para los solteros sin compromiso y sin nadie en mente que viene para escorpión que viene para escorpión 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 la carta de la tumba la carta de los dados la carta de la montaña la carta de las flores y la carta de la luna de nuevo nos hablan del eclipse solar fondo de la baraja la torre si muchos de mis escorpioncitos y escorpioncitas se sienten solos se sienten solas pero están esperando por la persona ideal no están corriendo por encontrar ese amor ni al primero que llegue o la primera que llegue le van a decir que sí andan bastante exigentes son muy exigentes mis escorpiones nos dice alguien del pasado quiere contactarte y vas está va a estar ahí como como tocando un poquito las aguas para ver cómo actúas con él o con ella y se va a encontrar con la pared escorpión con esa gran muralla o con esa gran montaña que está ahí así que quiere hablarte pero tú le vas a ignorar o no le vas a contestar o vas a tardar bastante en en contestar a esta persona es de tu pasado le conoces muy bien puedes o no puedes haber tenido una relación sentimental con esta persona y esta persona tiene ganas pues de hablarte de amor pero con esta energía de la luna en el pasado estuviste esperando que se decidiera y no se decidió entonces dijiste bueno pues me decanto por alejarme de esa persona porque definitivamente yo no voy a estar aquí en la espera ni sufriendo así que justamente cuando me decanto por alejarme de esa persona porque definitivamente yo no voy a estar aquí en la espera ni sufriendo cuando tomaste esta decisión pasó algunos meses y vino de regreso y dice bueno ya quiero comprometerme con escorpión o ya quiero estar con escorpión y escorpión dice sabes que ahora yo no quiero para los que están buscando un nuevo pretendiente bueno van a estar de suerte van a conocer una persona pero así como le conocen va a desaparecer con la energía de la montaña no te desesperes escorpiones que no era el amor así que espero un poquito más vamos con mis escorpión solteros pero con persona de interés escorpión solteros con persona de interés bueno hay enemigos como en la tirada anterior que había una persona que te hacía la vida imposible porque tú te habla su pareja o su amante no lo sé habla muy bien de ti y te está generando conflictos en el trabajo o en tu vida personal aquí vemos justamente la energía de los enemigos que te persiguen escorpión siempre donde está escorpión hay enemigos yo no sé por qué motivo pero siempre hay gente observándote y juzgándote tanto positiva como negativamente de alguna manera ya escorpión ya está un poquito acostumbrado a que te estén evaluando que te estén observando o que estén hablando tus espaldas y escorpión no le importa tanto a no ser que venga de familiares o de personas conocidas así que nos dice tienes que tener cuidado esta semana porque alguien está planeando algo contra ti y no es cualquier cosa la espada con la serpiente es una traición y una traición bastante fuerte puede ser que quizás no nos estén hablando del presente sino de una traición del pasado que de alguna manera escorpión aún no ha podido olvidar bien que viene para escorpión que viene para escorpión me dicen mis guías alguien con letra r te va a estar buscando que viene para escorpión la carta del ancla de nuevo la energía de la montaña tienes un bloqueo energético por ahí mi querido escorpión la carta de los dados sin embargo la suerte y terminando este eclipse solar va vas a comenzar y a darte cuenta escorpión que la suerte de nuevo regresa a tu vida el látigo y la vara no la has pasado bien últimamente la carta de el caballo alguien se desapareció de tu vida pero no tarda en escribirte o llamarte y decirte de todas las complicaciones que ha tenido últimamente si a escorpión no le gusta que le prometan y luego que no le cumplan y esta persona te ha prometido muchas cosas y no las ha cumplido alguien viene de viaje o viene de lejos hacia ti te piden investigar de un poquito más pero nos dice si es el amor lo que pasa que es una persona o muy perfeccionista o muy exigente o que tiene muchas dudas el látigo y la vara nos dice esta persona ha vivido traiciones y mentiras y no no se le da fácilmente confiar ya como antes así que es una persona que va a costar trabajo tener una conexión pero al final y de cuentas se va a dar porque hay amor hay amor en esta conexión sentimental si hay un bloqueo energético de la parte de escorpión tanto en el amor como en el dinero así que escorpión tienes que hacer una buena limpieza energética con un huevo con el palo santo ahora sí que utilizar todo tipo de cosas para salir de este bloqueo energético bien vamos con el tarot de escorpión que viene para escorpión esta semana en el trabajo y en el amor vamos a comenzar con la parte del trabajo que viene escorpión en el trabajo la carta del 10 de primavera muchas cargas sobre de ti estás cansado cansada algunos de mis escorpión están un poquito deshidratados debido a un tema de diarrea o lo contrario puede ser estreñimiento pero si hay un tema de deshidratación por eso aquí está este perrito que necesita escorpión una curación y descanso y quizás alejarte de un ambiente tóxico y por acá me gusta mucho el mensaje que dice dice estás trabajando demasiado y pronto el estrés será insoportable pide ayuda a los demás y tómate tu tiempo para jugar y disfrutar de la vida así que escorpión es como si te dijeran tómate un break o un día de vacaciones o un poquito de descanso o un año sabático lo que puedas escorpión descansa para recuperar fuerzas 7 de invierno me encanta este pajarito azul que se dedica a juntar cosas que encuentra para su nido hay uno no sé si sea este mismo que es totalmente azul y que solo junta cosas azules para su nido es muy muy bonito pero bueno te sale este 7 de invierno y nos dices momento de juntar cosas de ahorrar de coleccionar de agente escorpión que va a pedir tu ayuda que va a pedirte alguna de esas herramientas y escorpión está presto para ayudar a las demás personas eres muy observador eres muy gentil eres una persona que sabes poner límites pero también eres generoso y sabes darte así que nos dice la precaución te ayudará a evitar la pérdida de algo valioso cuida tus cosas escorpión y la carta del soñador pues es la carta del loco en el tarot tradicional y te dice vas a comenzar algo sin pensarlo demasiado simplemente tu feeling o tu intuición escorpión te va a decir bueno voy a descansar pero voy a comenzar algo tengo mis ahorros y me voy a lanzar a esto nuevo siento la energía de escorpión de tomar un avión o de tomar un tren o de tomar un autobús hacia algo nuevo que va a emprender escorpión bien vamos con el tema del amor que viene para escorpión esta semana en el amor la carta de las de otoño vas a estar de suerte obviamente escorpión este eclipse significa cierres de ciclos y comienzos de cosas nuevas así que vienen muchas novedades a tu vida nuevo trabajo nueva pareja nuevas oportunidades todo nuevo la carta del 10 de otoño la posibilidad de formar tu propia tu propia familia o de tener pareja 2 de primavera te llegan dos opciones mi querido escorpión no sé por qué pero siempre sucede para escorpión lo mismo está solo o sola no pasa nada no llega nada pero de repente llega alguien y llega otro más y escorpión tiene que decidir o por ejemplo escorpión está sin trabajo y le llega una oportunidad y luego le llega otra y escorpión tiene que decidir siempre le toca a escorpión decidir y es difícil la decisión sin embargo los guías siempre quieren escorpión que tengas de dónde elegir y ya sabes el lema que dicen que hay que tener dos velitas encendidas por si una se te apaga pues por lo menos tienes una oportunidad así que el dinero viene a tu vida a manos llenas escorpión esta vez ya sé que vienes de un de un bache bastante fuerte de los últimos tres meses pero siento que pronto te vas a recuperar este 2 de primavera nos dice vas a tener dos opciones o también pudieran ser dos trabajos uno de fin de semana y otro de entre semana en fin viene dinero de varias formas de varias opciones tu familia va a ser importante que te va a estar acompañando en esto nuevo que vas a emprender así que con la energía del mago vienen muchas novedades a tu vida y con la energía de la renovación desde luego que la familia va a ser muy importante para ti aunque escorpión quiera su independencia o aunque ya esté independiente va a estar de alguna manera a la escucha o a la atención de su familia y siempre va a estar al corriente de sus noticias y apoyando su familia aunque viva lejos algunos de mis escorpiones van a trabajar justamente en una empresa familiar puede ser que sea tuya puede ser que no y algunos van a emprender te digo viajes y van a ser buenos porque van a traer dinero oportunidades la energía del mago nos dice escorpión tienes todos los recursos necesarios para seguir adelante y este 8 que vemos aquí que representa a escorpión y representa también el día 8 en el que ocurre el eclipse y también ocurre en justamente este año 8 así que es como una carta en la que te dice escorpión si has vivido un bache pero este año pudiera ser tu mejor año así que felicidades escorpión vamos a ver cuál va a ser la energía del eclipse para ti energía del eclipse bueno quieren salir estas dos las tomamos sale la luna que es justamente este eclipse de sol que obviamente es la luna el sol y la tierra que se que se hace este eclipse y vemos este lince los lince son gatos sumamente inteligentes intuitivos y esta mariposa cambios y transformaciones y noticias positivas manifestación de una mujer noticias de una mujer o preocupaciones por una mujer pero bueno con esta energía lunar vemos claramente escorpión que la luna va a afectarte mucho emocionalmente vemos este caudal así que hay cambios en tu vida vertiginosos y rápidos y dice es importante que confíes en tu intuición con esta energía de la luna y aunque todavía no estés seguro o segura de lo que está sucediendo pronto todo quedará al descubierto así que preocupate que perdón así que preocuparse es una pérdida de tiempo así que escorpión no te preocupes por este bache porque no tardas en salir y mira con este 7 de invierno todos estos gatitos que seguramente escorpión desearía adoptar te dice bueno tus deseos se van a haber cumplidos próximamente elige tienes varias opciones para decidir yo me quedaría con este o con este y luego comienza a trabajar la energía de la luna te va a traer sorpresas y noticias de una persona que hace tiempo que no le veías y que reaparece en tu vida por un motivo en específico pero en esta persona es honesta y no te quiere utilizar así que hay algo de lo cual te vas a enterar bien amigos y amigas de escorpión eso es todo por mi parte esperemos que te haya gustado la tirada no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó este vídeo compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye te mando un besito